Hola, este video es para enseñarles cómo vamos a estar usando Benchmark Universe y cómo los niños deben hacerlo en la casa. Yo voy a hacer este video en inglés y español. So this is going to be a video about how to use Benchmark Universe, how we're going to use it in school, as well as at home. Entonces, cuando los niños llegan a esta página, que pueden encontrar de Google Classroom en la sección de lectura, o la gran mayoría de los niños ya tienen Benchmark Universe guardado como un bookmark, que normalmente aparece aquí. Esta es la página donde van a llegar cuando hacen clic aquí. So the kids can access Benchmark Universe by going through Google Classroom and under the Reading tab in the Classwork section, or many of them already have it saved as a bookmark, and they can just click right there. Entonces, ellos van a hacer clic aquí donde dice Sign in with Google. I'm going to click right there where it says Sign in with Google. Pueden hacer clic en su nombre. They can click right on their name. Thank you, Eliana. Ok, y van a llegar a esta página. Esta página se llama el Dashboard. This page is called the Dashboard, and this is where they're going to end up first. Entonces, esta parte aquí de Asignaciones, esta parte de Benchmark es lo que los niños van a estar haciendo conmigo en nuestros grupos pequeños. So, this area here for assignments is what the kids are going to be working on with me in our small groups. Ellos pueden hacer clic aquí y van a encontrar diferentes asignaciones, diferentes libros que ellos pueden leer. Pueden hacer clic aquí. They can click right there. This is where they're going to find different assignments for them. And in order to open the book, they can just click Open. So, para abrir el libro, necesitan hacer clic aquí en el librito. Ok. Pero es muy importante que los niños no lean estos libros antes de leerlos conmigo. It's very important that the kids do not read these books before they've read them with me in their small group. So, please ask them if they have. If they say yes, they can read these books for extra practice. If they say no, then I'll show you where to go. Los niños no deben leer estos libros solos antes de leerlos conmigo. Yo voy a leerlos con ellos primero en nuestros grupos pequeños y ellos no deberían usar, leer estos libros antes de leerlos conmigo. Entonces, ustedes pueden preguntarles en la casa, ¿ya leíste el libro con la señorita Westman? Si dicen que no, debes decir, ok, vas a hacer otra cosa que voy a enseñar en un segundito. Si dicen que sí, pueden leer el libro varias veces para practicar un poquito más. Ok. So, the other important area of Benchmark University that I want you to know about is the library. La biblioteca es importante también. Así que vamos a hacer clic aquí en la biblioteca. Ok. This is the page that we get to. You can read the English books on English days if you want, but when you're with me on Spanish days, you're going to click on Spanish. Ellos pueden leer los libros en inglés los días que están, las semanas que están con la señora Daly, pero cuando están conmigo, inmediatamente van a hacer clic aquí en Spanish, en español. Ok. Como pueden ver, hay muchos libros en español aquí. There are a lot of books in Spanish here. Y ellos pueden buscar diferentes libros de matemáticas, de ciencias, diferentes cosas. Si su hijo sabe su nivel de lectura, ellos también pueden hacer clic aquí y pueden elegir. I know, tal vez no está ahí. No, maybe they can't. Oh, yeah. Los niños pueden hacer clic aquí y pueden hacer clic en la letra de su nivel. Así que los niños, la gran mayoría, saben sus niveles de lectura, pero si no, siempre me pueden preguntar a mí porque pueden hacer clic en libros en su nivel que van a ser buenos para ellos. Ok. So, if your child knows their reading level, it would be a great idea to choose books that are at that level or a tiny bit above, maybe one level above, maybe one level below, to just practice and read as much as they can. And they can read any of these books. Ellos pueden leer todos estos libros. Y si necesitan saber el nivel, siempre me pueden preguntar a mí. If you need to know their reading level, just ask me. And, yes, so this is what is important about Benchmark Universe, just so that everybody knows how to use it. Please let me know if you have any questions. Ok. Estoy aquí. Cualquier duda o pregunta, estoy aquí para servirles. Muchas gracias. Gracias.